Estamos cansados de lo que está pasando ahora mismo en Madrid, en todas las tiendas, la cantidad de gente que está súper quemada, que no se están cubriendo las bajas, somos dos personas, lo único que falta es poner el maniquí porque prácticamente es que no hay gente, accidentes laborales a causa de estos puestos que no se cubren y los contratos son muy precarios, o sea, tienes contratos de mínimo, de 8 horas a 16, de 40 y de 36 son mínimos y las ganancias que está teniendo esta empresa actualmente son a cada vez más, o sea, se va superando cada vez más y los trabajadores somos cada vez menos. Mi día a día en la tienda es entrar en mi jornada a las 5 y media hasta las 10 y media que cerramos, caja, caja, cobrar, 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 cobrar. Los momentos que no hay nadie nos podemos salir fuera a recoger, podemos subir al almacén a recoger también o lo que te manden en ese momento. El tiempo que pasamos en caja es infinito, no tenemos tiempo ni para subir al baño, tenemos que estar pidiendo a un compañero que suba a cubrirnos la caja, no sé, un trabajo estresante muchas veces. Todo esto se debe a la falta de personal, si en vez de haber a lo mejor tres personas cobrando hubiese 5 y si tuviese la tienda más cubierta, pues estaríamos mejor. Uno de los problemas que creemos que se está dando y que no se está llevando a cabo es el cubrir las bajas de forma adecuada, o sea, todas las bajas, aparte de la problemática del personal que tenemos, las bajas cuando se están dando en las tiendas no se están cubriendo y si se cubren es de muy mala manera, con lo cual al final nos vemos en un problema de carga de trabajo al resto de los compañeros y de unas actitudes en las tiendas que son las negativas. Todo eso ha llevado también a todo esto a lo que estamos hablando, la empresa está teniendo una cantidad de beneficios increíbles y sin embargo los trabajadores tienen una situación precaria, unos sueldos críticos y al final los recursos que creemos que la empresa tiene no están llegando a los trabajadores a comparación de otras empresas. Nos encontramos con que a diferencia, por ejemplo, de otras comunidades, el pago de los festivos, la libranza de los mismos, el pago de los días de exceso de jornada o incluso los descansos dentro de la jornada en Madrid van a cuenta de trabajador cuando en otras comunidades ya se consiguió que fueran por cuenta de empresa. Creemos que es un derecho que tienen detener los trabajadores y además vemos que en otras comunidades se ha llegado a cabo. Entonces creemos que es necesario que ellas empiecen a implantar ese tipo de medidas. El descanso a cuenta de la empresa, que tenemos que estar, o sea, si estamos por ejemplo ocho horas un domingo, pues tenemos que tener, o sea, si queremos media hora, queremos una hora para comer, tiene que correr por cuenta del trabajador cuando nos parece que no tendría que ser así. Y no solamente porque nos pensemos que no tiene que ser así, simplemente porque si en otras comunidades se está dando, ¿por qué en Madrid no? ¿Por qué en Madrid no? Cuando se supone que en Madrid es donde más ganancia tenemos y donde peor estamos. Mis jornadas de lunes a sábado, de tarde, de cinco y media a diez y media, efectúo un domingo al mes, ¿vale? Las horas de ese domingo me dan de librar, el sábado, entonces tengo un fin de semana libres al mes. Las horas restantes se van acumulando, se van acumulando, acumulando y tenemos una bolsa de horas. Esa bolsa de horas ahora mismo me sitúo en 50 horas más o menos, que la empresa las da cuando a ellos les conviene. Dentro de los contratos que hay dentro de la empresa hay un muy alto porcentaje de contratos temporales. Realmente en los últimos dos años el 95 o el 98% de la contratación que se está haciendo es temporal. Dentro de esa contratación es una contratación siempre a tiempos parciales, de jornadas mínimas, como pueden ser 16 o 20 horas, contrataciones que se van renovando, el tipo de contrataciones que se van renovando, de dos meses, de 15 días y siempre inferior a los dos años. Antes de que lleguen los dos años siempre se encuentran en la calle. El tipo de contrato que se le está haciendo siempre es a gente normalmente incluso menor de 20 años, o sea, hay muy poquita gente que sea de más de 20 años, buscan un perfil específico, dejan casi un poco de lado la profesionalidad, les interesa más bien una imagen y además, pues eso, renovarla. Esa es la gran mayoría de los contratos que nos encontramos en Zara. Lo que interesa a esta empresa es tener contratos de lunes a domingo que no se pagan ni los festivos ni los domingos y es lo que tenemos actualmente. Tenemos, como por ejemplo, el Serrano, que se ha abierto también más o menos hace un año y medio y tenemos toda la contratación de lunes a domingo. No hay gente actualmente que trabaje festivos y domingos. ¿Por qué? Porque se paga y se tiene que devolver. Entonces, ahora mismo a la empresa es lo que le interesa, tener ese tipo de contrataciones. Difícil la conciliación. Yo ahora mismo no soy madre, pero en un futuro quiero serlo. Y la empresa me tendrá que dar unas pautas, unos buenos horarios y una forma en la que yo me pueda conciliar con mi trabajo y con mi vida familiar. El momento de reducirte, pues la ley dice que tiene que ser un octavo mínimo de tu jornada. Pero es verdad que también están teniendo impedimientos también para poder cogerse ese octavo de su jornada. Además de solicitar ese octavo de su jornada para poder tener y conciliar su vida laboral y familiar, nos encontramos con que se meten hasta en lo mínimo para poder dártela cuando supone que te estás reduciendo tu salario. Ahora, la ley actualmente dice que tu reducción de jornada tiene que ser dentro de tu jornada diaria. O sea, que si es de lunes a sábado, tiene que ser de lunes a sábado. Y nos encontramos que aún así no se da en las condiciones que se tiene que dar. O sea, por ejemplo, pidiendo hasta mínimo los horarios del marido. O sea, a ver si se puede dejar con un abuelo. La cuestión es meter alguna tarde. Porque lo que reiteramos, o sea, somos el 90% de mujeres y claro, cada vez es más. Nosotros entendemos esa situación, pero entendemos que es una situación que la empresa con todo el dinero y con todo lo que está generando diariamente tendría que hacerse cargo. Como por ejemplo, lo que hemos propuesto desde la mesa del comité muchas veces y desde esta sesión sindical independientemente, pues por ejemplo, guarderías para las madres. Es otra de las cosas que tampoco nunca ha tenido en cuenta. Se supone que es mucho dinero, no sé qué, no sé cuánto. Y la cuestión es que nunca hay soluciones para nada. Sin embargo, para abrir un Zara como este que estamos viendo a mi espalda, pues para eso sí hay dinero, para máquinas y para muchas cosas más, para reformas, para todo lo que estamos viendo en los medios de comunicación y en todos lados. Pero para los trabajadores no hay absolutamente nada. Simplemente no hay dinero. Hay que llegar a los objetivos máximos. Tenemos que movernos más. No podemos estar enfermos porque enseguida nos echan por bajo rendimiento como lo que está pasando ahora mismo. La respuesta de la empresa ante esto es incluso más presión. Es decir, más productividad, más mapas de calor, de venta, de tener que llegar a los objetivos, cuando luego ni siquiera, que es otra de las cosas que nosotros queremos que tienen que llegarse a dar, es una repartición de los objetivos de venta en tiendas a los trabajadores. Hay un objetivo que ahora mismo solamente recalca sobre las direcciones de las tiendas, pero no sobre los compañeros. Con lo cual, encima tienen más presión porque hay que llegar a esas ventas, pero no llegan a cobrar esos pluses de ventas. ¿Problemos como trabajadora? Pues la falta de personal. La falta de personal a la que estamos últimamente sometidos, en el que no damos más abastos. Tenemos que estar en mil sitios, no da tiempo a recoger la tienda bien, porque tiene que quedar todo bien perfecto, tenemos que reponer, tenemos que atender al cliente, el cliente muchas veces se va sin una buena atención. Del global de Zara y Lectis, que seremos unos 6.000 trabajadores, Madrid engloba una cuarta parte de esos trabajadores, y es precisamente Madrid donde tenemos las peores condiciones. Creemos que Madrid es la mina de la empresa, es de donde mayor beneficio saca y donde menos ingresos, no ingresos, sino menos gasto le genera. Madrid es el lugar donde creemos que debería de estar, ya no las mejores condiciones, pero sí partir los mejores acuerdos para el resto de España. Lo principal que queremos es que haya igualdad para toda España, para toda España, porque somos la misma empresa. Como hablaba anteriormente, que Lesti y Sara tenemos diferencia aquí mismo, en la Comunidad de Madrid, no podemos entender que haya diferencias con el resto de comunidades. Eso por empezar, son mejoras. Creemos que una gran multinacional como es la que trabajamos, que ya no solamente engloba Zara, sino a todo el grupo Inditex, debería existir un convenio propio que cubriese todo el ámbito nacional, porque al final nosotros nos regimos por un convenio textil de cada comunidad y, claro, esta empresa se frota las manos con ese convenio textil. Hay comunidades que tienen sueldos base de hasta 300 euros más que nosotros. Pero eso es uno de los puntos, porque luego tienen el tema de las libranzas, el tema de las festividades, el tema de los permisos, las licencias... Tienen un montón de puntos que nosotros en Madrid ni de cerca tenemos. Creemos que es una de las cosas necesarias que con el tiempo deberíamos de plantear una unión entre las diferentes secciones sindicales en el ámbito nacional y llegar a acuerdos que puedan englobar un convenio conjunto de todo el grupo Inditex. Nosotros no tenemos miedo, nosotros vamos a seguir adelante. Como decía anteriormente, somos personas muy luchadoras, creemos en esto y creemos que esta empresa es muy grande, que no estamos hablando de una empresa pequeña. Vemos diariamente los beneficios que tiene y creo que la empresa esta puede hacer esto y mucho más. Lo que pasa es que no hay dinero para los trabajadores. Voy a intentar comunicar a toda la gente posible que conozca, que apoye a la sección sindical de la CGT y a todos los que comprendemos Madrid para que tengamos unas mejores condiciones laborales aquí en Madrid, como pueden tener otras comunidades autónomas. Empezamos una etapa de concentraciones y asambleas que es muy importante toda la participación de los compañeros de las tiendas. Qué ánimo chicos, que estamos aquí para ayudaros y que contamos con todo vuestro apoyo. Gracias.